Puede que te haya visto en grande. Travis ha lanzado Days Before Rodeo en plataformas de streaming, un álbum de 2014. Y que no me gusta admitirlo, como ya os dije en Twitter, pero no lo he escuchado nunca, porque como no había estado nunca en plataformas de streaming, es de esos que dices algún día de estos tengo que escuchar el de Travis Scott, Days Before Rodeo, tengo que escuchar aquel del coche naranja de Frank Ocean, tengo que escuchar el de Brockhampton, pero nunca te pones, nunca te pones. El único que he escuchado ha sido Ex Militari de Death Grips porque huelo muy mal, ¿vale? Pero nunca te pones a escuchar música que no esté en plataformas de streaming. A mí, al menos a mí me pasa eso. Así que no, no he escuchado nunca Days Before Rodeo. Viendo la playlist, Mamacita diría que es la única, que vaya nombre también, ¿eh? Diría que es la única canción que he escuchado porque es la de Mamacita, Ita, uh. Creo que es esa. Quintana tiene que ver con Miguel Quintana, lo he pensado. Me he pensado, me he pensado, qué pesado es ese tío comentando el jodido Getafe. Entonces, lo que os decía, no lo he escuchado nunca, no me gusta admitirlo, porque como melómano, que me gusta que me meneen el lano, no es muy bonito decir que no has escuchado Days Before Rodeo, precisamente porque muchos de los fans hardcore de Travis lo consideran como uno de sus mejores, si no el mejor álbum de su discografía. Basándome en el título, imagino que fue una especie de calientamotores para el propio Rodeo, pero aún así, pues eso, hay muchos que lo consideran el mejor. Entonces, no estoy orgulloso de no haberlo escuchado, pero a la vez, pues mucho mejor porque lo podemos escuchar ahora por primera vez. Aunque imagino que vosotros, frikis del chat, ya lo habréis escuchado ocho veces en 2014. Me esperaba una versión de Travis completamente distinta, pero me está recordando mucho a Utopia, estos primeros segundos. A lo mejor me ha apresurado diciendo que parecía Utopia, porque es una muestra muy pequeña lo que llevamos y creo que nunca había escuchado a Travis rapear tan bien. Vale, vale, sí, Mama Sira la he escuchado, Mama Sira la he escuchado seguro, porque esa primera nota es legendaria. Hostia, es rollo, a lo mejor me estoy viniendo arriba, pero es rollo Runaway, nivel de legendario. Mejor que Finn. Es que el problema de Finn es el mismo problema que Carnival o que muchas de las canciones actuales que se vuelven un himno de los Skibri Toilets, pero Finn, más que Carnival, es una buena canción. El propio Travis ha contribuido a ello, tocándola once veces en sus conciertos. ¿Es el mismo riff de Nostalgia de Pusha T? Buena pregunta, ¿eh? Desde luego que suena similar. Es Bobby Bland. If loving you is wrong. I don't want to be right. ¡Oh, joder, qué gran título, Bobby! Sí, señor. Y esto lo habrás ampliado ciento y la madre, ¿no? Nostalgia. Sí, sí. Oye, quien lo haya dicho en el chat, felicidades, tío. Apestas. 50 Cent también, bonafide hustler. O sea, Young Buck la sampleó y colaboró con 50 Cent cuando 50 Cent también la sampleó en su propio tema. Y 50 Cent lo volvió a samplear con Hayes. Y Tyler Woods, que no es el golfista, también. Billy Woods, también. Esto sí que me ha emocionado. Lo que pasa es que Billy Woods va en minúscula, ¿eh? No caps when you spell the man's name. Future. Es Rich Homie Kwan. Me pensaba que era Future, tío. ¿Qué habrá sido de Rich Homie Kwan? Porque no lo escucha ni Dios con todo el respeto del mundo. Las letras de Zack realmente siempre han sido... La amo, le voy a dar el mundo. Me la quiero hacer. Quiero hacerme a su madre. Está fatal, tío. Bueno, puedo entender por qué esto fue el hit que fue a mediados de los 2010s. Me ha desconcertado un poco el protagonismo que tiene Rich Homie Kwan, que lo hace bien, pero igualmente me hubiera gustado escuchar más a Young Buck o al propio Travis. Y la instrumental es brutal porque es el patrón clásico de Metro Booming, además con ese atrevimiento de un Travis o de un Young Thug, ¿no? Miguel Quintana, vamos allá. Me está gustando mucho el enfoque más callejero que tiene, más a lo Future, a lo Chief Keef. Es un enfoque que no encontramos ya en la música de Travis, que ahora mismo busca hacer algo mucho más grande que la vida misma, mucho más ambicioso. Pero este paso hacia atrás también me parece interesante y a lo mejor debería recuperarlo en su música actual. Las siguientes, Drugs You Should Try. La cantidad de glazing por esta canción que he visto en los últimos días es increíble, que si es la mejor canción de la historia y que es una canción que te va a cambiar la vida. Me da miedo porque creo que tengo demasiadas expectativas para lo que luego va a ser, pero bueno, aún así tengo ganas de escucharla, a ver exactamente qué nos depara. Mentira, es una mierda. A ver, a ver, claro, me sabe mal ahora criticar una canción tan aclamada por todo el mundo y durante tanto tiempo, porque esto no es cuestión de que haya salido hace dos días y a la gente le haya gustado en primera instancia, pero después se olviden cómo pasa con la mayoría de las canciones. Esta es una canción que una década más tarde la gente sigue teniendo en alta estima. A mí no me ha parecido nada especial, la verdad. Sí, nos encontramos a un Travis emotivo, más de lo normal, un instrumental agradable, pero la escritura es bastante floja, no dice nada tampoco especialmente interesante y busca que entres un poco en trance, pero tampoco creo que lo consiga. Soy edgy, soy edgy, sí, soy edgy. Claro, ha ocurrido lo que os he dicho, precisamente lo que os he dicho al principio. Tenía unas expectativas por las nubes y como no ha sido tampoco una Nagasaki ni nada por el estilo, pues me ha decepcionado. Solo no me critiques Skyfall. ¿Skyfall no es la de Adele? Skyfall... Eso sí que es un buen tema, tío. Me suena mucho esto. ¿No es 90210? Esta canción realmente no... No la puedes traducir al español porque suena muy raro, tío. Era Dawn cuando dejé el colegio. Me está pareciendo esto mejor incluso que Mamacita, eh. Controla mucho mejor el ritmo, es mucho más dinámica. E igual de entretenida. Vamos con Skyfall que contiene a Yongzok otra vez. Te estás divirtiendo mucho. Es que me está costando un poco escucharlo, la verdad. Porque precisamente he escuchado a mucha gente diciendo que no han pasado los años para Taste Before Oryo, que no ha envejecido mal para nada, al contrario, ha envejecido como el vino. Y lo que estoy escuchando me dice otra cosa. Se está comiendo Zagher a Travis en su canción, eh. Esto ha sido muy refrescante, lo necesitaba. Zag morirá en la cárcel. Entonces voy a tener que intervenir. Lo voy a tener que sacar yo. La siguiente es Zombies, de The Cranberries. Dicen que Zombies es la peor canción de Travis. Pues ya es lo que faltaba para esta experiencia que está haciendo Taste Before Oryo, eh. Un momento. Es que esto es básicamente una canción mala de Kid Cudi. Encima interpretada por Travis, que es peor vocalista que Kid Cudi. Ahora mismo, imaginaos en 2014. Mala pinta esto, eh. Sale Don Pollo en el álbum, no, pero no desentonaría mucho, eh. El diablo, la notificación. ¿Por qué está evolucionando la instrumental a Sorry For Party Rocking, del MFA Joe? Fijaos en lo que se escucha de fondo. Hu, 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 hu. Esto pinta muy bien. Última oportunidad ya. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué esa intro preciosa de repente cortada de raíz para añadir algo mucho más aburrido? Porque Cuevo está medio afónico Creo que no lo había escuchado así nunca ¿Quién coño es Pee Wee Long Way? Peanut Butter Jelly The Long Way Peanut Butter Jelly The Long Way Peanut Butter Jelly The Long Way El beat switch para el estribillo de Cuevo es lo mejor de la canción Bueno, me ha gustado la aparición de Los Migos en concreto más la de Cuevo Y el hecho de que las colaboraciones superen a Travis en sus propias canciones Empieza a ser ya un patrón y no una cosa puntual Así que mala señal Y tampoco puedo destacar mucho más de esta canción Esto representa una época muy concreta, muy específica Que a mí personalmente no me transmite nada Que Metro produjera esto quiere decir que ha progresado mucho con los años Bueno, y tan solo dos años después produciría por ejemplo el Savage Mode de 21 Savage Que le pega mil vueltas a esto Así que es interesante por lo menos hacer ese ejercicio de mirar atrás y ver la progresión de Metro Porque escuchar esto por otra razón no... mucho sentido no tiene Al año hizo I surf the bass Bueno, claro, es que a lo mejor, yo qué sé, pones a Future por encima de esto Y es un banger rollo DS2 Es que claro, en fin Desde los tweets aquellos raros y todas las acusaciones de Metro grooming No ha vuelto a salir Metro en ningún lado, eh Y mira que estaba bastante activo Siendo bastante el centro de atención Y desde entonces llegaron los Black SUVs Low key, la instrumental Muy de fondo, eh Pero parece Jersey Club Parece un poco Cash Cobain, eh Cómo predijo el futuro Metro Tom McDonald no, pero este verso está sonando como MGK Ahora sí o no? Di que sí va, di que sí, di que ahora sí va No costaba tanto tío, no Ahora sí, hostia Canción 10, eh Canción 10, hostia Este estribillo es muy A$AP Rocky Y me ha puesto de mala hostia Porque saca el álbum ya, joder Cómo que... Otoño, por Dios Que la semana que viene íbamos a estar escuchándolo Y no Bueno, me ha gustado mucho Backyard Me ha gustado el sonido muy de la costa oeste que tiene Y además es que ha sonado muy actual Al contrario de algunas O de la mayoría de las canciones que hemos estado escuchando hasta ahora Esta ha sonado actual Y Travis rapeando a un grandísimo nivel Suena como de dibujos animados de la jungla para niños Clon, clon, el xilófono Es como algo que haría Childish Gambino Bueno, empieza un poco dudosa con el xilófono y tal Pero me ha gustado la progresión Solo que, claro, el contraste con Backyard es muy grande Quizás la secuencia no es la mejor Metro Es que preferiría escuchar a Future Bueno, pues hasta aquí Days Before Rodeo Que no ha sido la más fácil de las escuchas Porque, a ver, en el fondo yo ya nunca he sido tampoco el mayor fan de Travis Scott Así que escucharlo en esta versión tan cruda de comienzos de su carrera Pues quizás no ha sido la mejor idea Pero tenía expectativas altas Porque la gente endiosa a este proyecto Y no sé exactamente por qué Supongo que es una cuestión de esas de You had to be there Supongo que si escuchas esto en 2014 Puede que te vuele los sesos No lo tengo muy claro, pero bueno Aún así el discurso de que no ha envejecido y tal y cual Es completamente falso Se notan los años que tiene esto encima Y me da la sensación de que muchos fans Que lo vayan a escuchar por primera vez después de mucho tiempo Puede que se lleven un chasco Puede que tengan una idea, un recuerdo mucho más bonito de lo que realmente es Como cuando vas a ver una película Con la que tenías un gran recuerdo de pequeño La ves y te das cuenta que era una mierda Y arruinas ese recuerdo Pues a lo mejor alguno tiene ese tipo de experiencia Porque desde luego que para mí no ha sido un gran proyecto Y los años se han notado mucho Al menos con los años Travis ha acabado puliendo sus sonidos Más que puliendo ha acabado sonando más como él Porque aquí no es más que un popurrí de influencias Que si Kikadi, que si Kanye, que si Chif Kif, que si Future Todo mezclado Ahora te doy un poco de esto, un poco del otro Que no acaba de funcionar bien Y en este álbum encontramos algunas de sus mejores actuaciones Algunos de sus mejores versos Y a la vez algunos de sus peores también Hay canciones en las que está muy incómodo Porque la producción es un desastre Hay canciones que son demasiado caóticas Que son un drama Y no compensan las buenas, sinceramente Nota, no lo sé Mejor que no la de ahora en caliente But I'm sipping that kombucha Either pink or brown I'm the one that introduced you to the year right now Oh my god That bitch bite Well alright Trying to vibe In the night Come alive Ain't asleep Ain't a Ain't a Ain't a fiend 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 Fiend